Mi tambor es mío, Pacheco deja mi tambor. Tocar el tambor del buyerengue en el estilo de Emilien Pacheco. Mi aproximación a la música fue desde muy pequeño. Hubo un suceso que puedo recordar como el inicio de esa aproximación. Es descubrir detrás de una cortina algo que sonaba y que para mí fue mágico y que me atrapó durante media hora. Ahí descubrí que eso era una guitarra y de ahí en adelante la música fue para mí una compañera durante toda mi adolescencia. Tuve maestros de percusión, maestros de guitarra y más adelante me metí al programa de artes musicales de la sala. El tema de interés de mi investigación surgió a partir de una ida al festival de buyerengue en el 2002. Festival de buyerengue de Necoclí. Con un grupo de investigación en el cual tuve la oportunidad de encontrar un tamborero que me gustó muchísimo por su forma de tocar, por su forma de ser. La pregunta central de mi investigación es ¿cuáles son los elementos necesarios para mi apropiación del toque del tambor en el estilo de Emilien Pacheco según el estudio de la práctica del buyerengue con dicho músico? Esta pregunta encierra la indagación de los elementos tanto musicales, técnicos, humanos de mi corporeidad y de los intercambios humanos que se dieron durante la experiencia con la comunidad buyerenguera para yo poder entender qué es el buyerengue, entenderme a mí y entender musicalmente lo que pasa y el rol del tambor dentro de una rueda de buyerengue. Las categorías principales que abordé para desarrollar esta pregunta y la investigación fueron buyerengue, Emilien Pacheco, tambor alegre y corporeidad. En la primera, buyerengue, pude hacer una indagación sobre diferentes relatos que existen sobre la concepción de buyerengue. Otra categoría muy importante fue Emilien Pacheco, pues aparece en el título, aparece en la pregunta de investigación, entonces era poder poner en el texto para quien lo lea, quién es Emilien Pacheco. Hice un estudio musical haciendo transcripciones y recogiendo las recurrencias y las formas particulares en las que toca Emilien Pacheco y a partir de allí cómo yo empecé a estudiar y apropiar esos motivos y ese estilo musical de Emilien Pacheco. Luego, para la categoría tambor alegre, hice algunas indagaciones también sobre relatos y documentos escritos de cómo este tambor que antes se llamaba tambor mayor, que también recibe la denominación de tambor hembra, terminó llamándose tambor alegre y referenciar un poquito qué es ese tambor para la gente que no es un lector desprevenido de la tesis. Finalmente, la categoría que me permitió abordar y estructurar todo el estudio de mi aproximación al toque del tambor del buyerengue fue corporeidad. Hice un estudio muscular, biomecánico, anatómico, de los movimientos y músculos que están implícitos para tocar el tambor alegre. En esta experiencia para mí fue muy importante reconocerme, saber qué músculos estaban implícitos cuando yo tocaba el tambor y desarrollarlos, porque la fuerza, la velocidad, la resistencia que necesitaba para tocar el tambor alegre no la tenía yo. Yo estudié todos los intercambios que suceden en una rueda de buyerengue, cuando nos encontramos 10, 20, 30, 50 personas en una rueda y estamos todos de frente mirándonos, sintiendo, bailando, tocando, pregonando, suceden un montón de cosas en las miradas, en lo que los cuerpos expresan, en lo que la música hace detonar en todos los cuerpos. Lo que me resultó más adecuado para poder desarrollar mi investigación fue relatar toda esta experiencia, ya que era muy amplia. Fueron 15 años de estar tocando buyerengue, de tener diferentes vivencias con la comunidad buyerenguera. Entonces había muchos recuerdos y muchas cosas que eran confusas en mi pensamiento. Relatarlas y escribirlas me permitió tener un panorama mucho más claro de lo que fue mi experiencia. Los alcances del proyecto se pueden resumir en los personales, los alcances de la investigación y los alcances de la experiencia con la comunidad. En cuanto a lo personal, fue descubrir esa faceta mía de ser un tamborero en comunidad, después de haber sido un tamborero en soledad. A partir de la experiencia hemos podido mover el grupo muchísimo. Logramos sacar el año pasado un disco que recoge textos, canciones y visiones de ellos mismos como comunidad buyerenguera, especialmente de Emilsen Pacheco, de sus relatos de qué es el buyerengue, de qué forma conciben ellos su historia como comunidad y como buyerengueros. Desde mi experiencia en particular y desde la investigación que yo hice, pensar los estudios artísticos o traer todas las herramientas que recogen los estudios artísticos para descifrar todo lo que estaba pasando en mí, me permitió encontrar y hallar cosas que no hubiera reconocido si no hubiera ahondado en esta investigación. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el montaje, yo te decía que era cancón porque yo te enamoraba. Yo soy, yo soy... Yo soy...